... Córdoba se propone celebrar el 700 aniversario de la construcción de la sinagoga datada en 1315... ...con un amplio programa cultural de máximo nivel entre septiembre de este año y final del año 2015... ...para lo que será precisa la colaboración de todas las administraciones públicas. Esta mañana el alcalde José Antonio Nieto, el vicepresidente de la Diputación Salvador Fuentes... ...la delegada del Gobierno andaluz Isabel Ambrosio y representantes de la Universidad de Córdoba... ...han participado en la reunión preparatoria para la celebración de este 700 aniversario... ...que contará con un amplio programa de actividades como recitales de poesía, conciertos, conferencias... ...proyecciones cinematográficas, actos en centros educativos y exposiciones de documentos... ...que girarán en torno a la cultura hebrea y a este monumento fundado en 1315. Nos va a suponer una oportunidad de oro para que volvamos a definir esa interculturalidad de Córdoba... ...en torno a la influencia de una de esas manifestaciones tal vez menos aprovechadas... ...la influencia judía y la promoción de la ciudad de Córdoba en todo el mundo... ...en esa gran comunidad judía que vive en prácticamente todos los países del mundo... ...y que tiene un nivel de influencia y una importancia en materia económica... ...en materia cultural de gran nivel. Y es que las estadísticas de visitantes con las que cuenta la Red de Espacios Culturales de Andalucía... ...dependiente de la Junta, no pueden ser mejores para la Sinagoga de Córdoba... ...que este año afronta la efemérides del 700 aniversario de su construcción. Según los últimos datos, en el año 2013 hubo un incremento de las visitas del 24%, ...contabilizándose 66.300 turistas más que a lo largo de todo el 2012. De hecho, mirando la evolución de este monumento, se podría decir que es el que mejor está llevando la crisis... ...de todos los de Córdoba y el que sigue recibiendo el mayor número de visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!